Una infancia casi perdida. Casi 6.000 niños han sido enrolados en milicias en la República Centroafricana. Así lo declaró este viernes en Ginebra un responsable de UNICEF. El reclutamiento de niños en ese país ha sido denunciado varias veces. Algunos han logrado escapar de las filas militares. Damos gracias a Dios porque nos integraremos a nuestra comunidad. Yo no quería ser soldado, pero son los líderes los que deciden. Nos dijeron que hay personas que quieren atacarnos porque no nos quieren. El otro problema es que aún escuchamos el sonido de las botas tras de nosotros. No sé lo que nos espera en nuestra inclusión social. La reintegración pasa por diferentes etapas hasta que los niños son finalmente devueltos a sus familias. A partir de aquí ya no son militares. Ellos no podrán llevar nada militar, ni un sombrero, ni un vestido, zapatos, o un cuchillo o un arma. Ya han vuelto a ser civiles. El jefe de Estado centroafricano, Michel Jotodia, se autoproclamó el 24 de marzo pasado al frente de la coalición rebelde Celeca, tras derrotar al presidente François Bocisset, pero no logra terminar con la espiral de violencia en su país.